El ritmo empezamos, eh Ajá, malcito suena mi balda Secreto Guarachero Secreto Guarachero, le seguimos cantando al amor Esta canción quiero dedicar con todo mi amor Para ti, madre querida Vuelve a despertar la lluvia en mi Derramando toda su raíz sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer No estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me cubran a esta herida Que me alejan más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir la noche sin ti La mañana se levanta ya y no hay seña de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer Como detener este vacío que me crece desde adentro Que no me deja seguir Como asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama Y se quedaran ahí Y se quedaran ahí Se apaga la luz Si me siento solo por mi voz No descubro como sucedió Perderé tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón Como volver Si tuviera la oportunidad en ese minuto de parar De no veré Si quedaran datos a seguir Una bella de 9 de abril Perdiéndose En las sombras Del ayer Saludamos a nuestros pequeños Alan, Alma, Bauti, Leo, Brisa, Franco, Brighton y Nathan Javier Para Yamina y Ana Maya Si me siento solo por mi voz No descubro como sucedió Perderé tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón Como volver Si tuviera la oportunidad en ese minuto de parar De no veré Si quedaran datos a seguir Una bella de 9 de abril Perdiéndose En las sombras Del ayer De no veré 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 Como la rutina De no veré 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 Con la garganta De no veré De no veré De no veré De no veré Con la garganta ¡Gracias! De no veré 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 Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Bonitas tus palabras Tus manos me mentían No me acariciabas Intenté rogarte Para que te quedaras Y el sol puede darte todo Cuando no vales nada Te vas a extrañar Te vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Te vas a buscarme Te vas a llorar Porque tú a mi jamás Jamás supiste valorarme Y te vas a acordar De nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacer todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón ¿Quién no lo merecía? Para Javier Mancilla Y todos los amigos De Jorge Fernández Y mi pueblo lindo de Figueroa Me vas a extrañar Te vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás supiste valorarme Y te vas a acordar De nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacer todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón ¿Quién no lo merecía? Hacer un saludo Para todos aquellos Enamorados, enamoradas ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos Con la humildad de siempre Secreto Guaranchero Te pedí, con mi fuerza el universo Escribí en un par de versos Te mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presente en ti Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Alta el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Y puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Saludamos a nuestros amigos Rubén Torres, Marta Herrera Y a nuestro asistente Fernando Piocha Aguarachar mi gente Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Presente en ti Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Y puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Para la gente de la bandera Machacuay La Zamba Cero Y la Ramada Grandia Por el amor de siempre Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Y puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Pero el amor convertido en ti Y ahora que estás aquí Decreto Guarachero Saluda a los amigos de Giron, Catamarca Y a la Ronda de Boyborto Gracias por el cariño Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante Lo sabe Dios Aunque quererte tanto También me mata Y es el viento en tu pelo Tu libertad La que me muerde Y es el deseo constante De amarte más ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada Se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo Nunca lo digo pero lo siento Si en cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas Ya se disparan Di lo bajito Que me haces falta Y lo bajito Y lo bajito Que me haces falta Me pierde tu manera De sonreír Y en tu sonrisa Cabe la luz del mundo Niña traviesa Quisiera repetir Los besos que nos saltan Uno por uno Y es esta duda negra Del corazón Que tengo a veces Si tú la coloreas Será mejor ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada Se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo pero lo siento Si en cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas Ya se disparan Di lo bajito Que me haces falta Di lo bajito Que me haces falta Que me haces falta De lo bajito Que me haces falta De lo bajito Que me haces falta